Y bueno, lo primero que quiero mostrarles en bolsa son esta belleza, miren qué bonita está de la marca Steve Madden y esta tiene un precio de $29.99, pero miren el color, es precioso en color vino. Bueno, déjenme a ver si se las puedo mostrar cómo es por el interior, miren es así, vean, está bonita, ay bueno, con una mano estoy batallando, bueno, me voy a acercar un poquito más y bueno, de este lado está esta, pero esta ya es de la marca Steve Madden, con esta cadenita por enfrente y esta la tienen por $37.99, pero también está bien bonita, a ver, déjenme se las muestro cómo es por dentro. Es así, tiene dos espacios y bueno, también tiene acá para sus tarjetas, pero miren qué bonita está y también lo nuevo que les llegó fueron estas pequeñitas por $16.99, pero estas son de la marca Madden Girl, me voy a acercar un poquito más, también la tienen disponible en color negro. Y también acá está esta de la marca Tommy por tan solo $24.99, que sería esta. De este lado está esta marca BB por $14.99 y ya la que está acá está por $23 dólares, Steve Madden, es de un tamaño pequeño, ya de este lado tenemos esta en Chiquel y en White por tan solo $39.99, que sería esta. Miren, así es la correa. Y ya las que están acá están, las tienen por $17.00. Estas hermosas botas brillosas, qué bonitas están. Estas las tienen por $29.99, pero también las estoy mirando en este color en color plateado, permítanme. Pero estas son largas, pero estas son largas, pero estas ya las tienen por $37.00. Qué bueno, se las muestro. Están hermosas. De este lado están estas otras. Estas las tienen por $29.99, son unas botas más cortitas, pero chequen qué preciosas están. Ya de este lado estoy mirando estos tenis marca Polo por el precio de $27.99. Bueno, se los muestro así porque saben que luego la alarma empieza a sonar. Estos tenis de la marca Aldo los tienen por $24.99. Ya de este lado están estas sandalias por solamente $17.47. Y bueno, chicas, ahorita sandalias ya no vamos a encontrar. De este lado tenemos estas otras botas. Estas las tienen por $27.99. Ya de este lado están estos tenis en $27.00 marca Fila. Ya de este lado están estas por el precio de $30.00. Son talla $7.50. Y estos son de la marca Anklein. Están bonitos, están bien suavecitos. Miren estas. Estas las tienen por solamente $17.99. Permítanme, déjenme se las muestro. Son así. Y también lo nuevo que pusieron fueron estos tenis, pero estos ya son de la marca Puma. Por el precio de $39.99. Vean, tienen bastante plataforma para darnos altura. Pero el color es bien precioso. Y bueno, chicas, ¿qué más les muestro? Ahorita únicamente les ando mostrando lo nuevo. Si algo no les muestro es porque ya se los he mostrado en otras ocasiones. Y bueno, ya ahorita ya están poniendo muchísimas botas como estas de la marca GVG. Que las tienen en $30.00. Miren esta belleza. Alguien dejó esto por aquí en $20.00 de la marca Yusicultur. Y son dos piezas. Para caballero por $59.99. Miren esta otra hermosa chamarra para caballero. La tienen por $60.00. Y bueno, chicas, me encuentro en el área donde tienen las chamarras. Les había yo preguntado si les gustaría que yo hiciera un video exclusivamente de chamarras. Y ustedes me dijeron que sí. Y bueno, hoy regresé nuevamente. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con estas? Estas son de la marca Tommy por solamente $40.00. En color azul. Estas son para dama. Miren. En la manga dice el nombre de la marca. Están súper livianitas. Y bueno. Me voy a voltear así para no marearlas. De este lado tenemos esta otra. Por tan solo $50.00 en color blanco. Se los muestro. Esto es talla mediano. Pero de igual manera ahorita las van a tener en diferente talla. Están bien bonitas. Miren. Tienen esos dos cierres para que uno pueda poner las manos. Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más les muestro? Vamos a ver esta otra. Esta. La tienen por $24.99. Y esta es talla extra grande. Pero miren qué bonita está el color. Miren el gorro. Está bien caliente. De hecho el gorro está bien calientito. Ya de este lado tenemos esta. Esta es de la marca Calvin Klein. Por el precio de $60.00. Esta es talla grande. Miren acá dice el nombre de la marca. Bueno déjenme se las muestro. Ya de este lado estoy mirando esta otra marca Tommy. Y esta la tienen por talla mediana. Por $50.00 en color negro. Miren esta viene con su bolsa para que la puedan guardar. Ay me gustó. Está súper livianita esta. Y bueno vamos a continuar. Esta es talla grande. Y esta la tienen por $32.99. De este lado tenemos esta otra Calvin Klein. Por el precio de $60.00 talla grande. Vean el precio original era de $200.00. Wow. Déjenme se las muestro. Miren este chaleco por $30.00. Precio original $99.00. Pero este es de la marca DKNY. Esta es talla grande. Y bueno. ¿Qué más les muestro? Ah miren este es de la marca Euse Couture. Por $22.99. Talla grande. Y bueno. ¿Qué les parece si les muestro algo de aquí? Vamos a ver esta. Marca Columbia. Talla grande. Por el precio de $69.99. Miren el color. El color verde militar. Bueno también les ando mostrando talla grande. Porque luego me dicen. Oye es muestra talla grande. Miren esta otra por el precio de $24.99.00 en azul lila. En azul en color lila. Perdón. Miren esta de la marca Calvin Klein. Por $70.00. Está bien bonita. Está larga. Ya de este lado tenemos esta otra de la marca Tommy. Por el precio de $60.00. Este es talla mediano. Me voy a alejar un poquito más. Acá está esta otra marca Calvin Klein. Por el precio de $60.00. Y esta es talla. Déjenme ver qué talla es. O es talla extra grande. Bueno se las muestro. Esta está perfecta. En lugares donde hace mucho frío. Miren es así. Ya vamos a ver esta en color negro. Bueno no sé qué precio tenga. Esta está bonita. Me gustó el color. Por $17.99. Esta ya mediana. Miren es así. Está bien suavecita. Y bueno vamos a continuar. Ya de este lado. A ver qué más les muestro. Vamos a ver esta. O esta es otra marca Calvin Klein. Y por el precio de $70.00. Bueno déjenme se las muestro. Y bueno chicas. Ahorita hay como. Cinco hileras de puras chamarras. Acá está esta otra en $50.00. Calvin Klein. Y bueno la mayoría es de la marca Tommy. Y marca Calvin Klein. Y bueno también tienen muchas. De la marca Guess. Que bueno ahorita se las voy a mostrar. Miren cómo está. Esta la tienen. Por $60.00. Pero esta es larga. Me voy a alejar un poquito más. Miren esta otra. En $40.00. Marca Guess. Solamente que esta es cortita. Vamos a ver esta. La tienen por $40.00. Es talla extra grande. Miren el color. Está bien bonita. Igualmente es larga. Vamos a ver esta. Esta la tienen por $70.00. Calvin Klein. Miren. De este lado están sus etiquetas originales. Talla extra grande. Talla extra grande. Y ya de este lado tenemos este. Que este está bien bonito. Este está en $20.00. ¿Qué tal? Me encantó. ¿Qué talla es? Oh miren es extra grande. Pero no se mira como si fuera extra grande. Se mira más bien como entre mediano y grande. Oh miren. Acá está esta otra de la marca Guess. Por. Miren el precio. Por solamente $50.00. Precio original. Era de $200.00. Marca Nautica. Esta la tienen. Bueno esta que creen no tiene precio. Pero de igual manera quiero mostrárselas. De este lado tenemos esta de la marca Free Country. Y esta la tienen por solamente $40.00. Talla extra grande. Miren está bien calientita por dentro. Ay no. Preciosa. Y que más. Quiero mostrarles este color. Que este color está lindo. De la marca Gallery. Talla extra grande. Por $50.00. Miren. Este color a mi en lo particular. También me encanta. Vean que hermoso es. Y bueno. Me voy a venir de este lado. Quiero mostrarles estas. Estas las acaban de poner. Son de la marca Nautica. Por $60.00. Vean. La tienen en talla chica. Mediana. Grande. Y extra grande. Y bueno. Vamos a continuar con esta. Esta es Adidas. Por el precio de $30.00. Se las muestro. Y bueno. Vamos a ver. Esta en color rojo. De la marca Columbia. Por el precio de. Permítanme decirles el precio. Esta la tienen por $50.00. De este lado tenemos esta otra marca Tumi. Por el precio de $50.00. Esta ya es talla chica. Miren. Es así. Como les digo. También tienen talla. Talla. Perdón. Marca Guess. Y acá está esta otra. Marca Guess. Esta es larga. Por el precio de $60.00. Me voy a alejar un poquito más. Acá tenemos esta otra. Ay. Está bonita. Bueno. Saben que esta ya se las mostré. Solamente que la tienen en talla extra grande. Pero están bien livianitas. Y bueno. Ya de este lado. Tenemos esta otra. Esta fue la primera que les mostré. Esta también la tienen en color rojo. Y esta está para. Está en $40.00. Pero no sé. Me parece que son de caballero. Me parece que sí van a ser de caballero. Pero están en el área de para dama. O bueno. Ya de este lado tenemos esta. Oh. Esta es de la marca. Así que bien guay. Esta la tienen por. $50.00. Permítanme. Déjenme. Se las muestro. Está bonita. Vean. Vean. Divina. Y ya la que está acá. Esta la tienen por. $24.99. Y bueno. Ya. Saben que. La única. Que estoy mirando. De la marca MyCook Horse. Es esta. Que esta la tienen por. $100.00. En color. Blanco. Negro. Y ya de estas. De la marca Tommy. Tienen. Varias. Pero. Las tienen en diferente. Talla. Bueno. Esta pero ya se las mostré. También. Y bueno. Saben que. Me voy a venir. Del otro lado. Para. Para mostrarles. Más. Permítanme. Vamos a ver esta. Esta la tienen por $60.00. Marca Calvin Klein. Pero esto es ya para caballero. Si saben que me encuentro en el área para caballero. Pero bueno. Les voy a mostrar algo. En realidad no tienen mucho para caballero. La mayoría es para pura dama. En $30.00. O esta si es para dama. Porque es de la marca Madden Girl. Miren es así. Ya de este lado tenemos esta. Esta es como más bien como para niña. Pero que creen. No tiene precio. Y ya de este lado. Tienen más. Esta ya se las mostré. Estos. Esto si es para caballero. Por $21.99. Bueno no. Cuando pongan más para caballero. Yo les hago. Yo les hago un video. Miren acá tenemos esta de la marca Nautica. Para caballero. Por $60.00. Miren esta otra chamarra. Ahí está bien bonita. Me voy a alejar un poquito más. Y esta la tienen por $60.00. O esta marca Maiko Kors. Para caballero. En $60.00. ¿Qué tal? De este lado tenemos esta de la marca Tommy. Por el precio de $60.00. Bueno déjenme se las muestro. Así está bien bonita. Y bueno mi gente. Eso fue todo. Me despido. Muchas gracias. Por haberme acompañado. En este recorrido. Y bueno de este lado tienen más. Bueno vamos a ver esta. De la marca GKNY. Por el precio de. Vamos a ver el precio. Por $50.00. Pero miren. Que bonita está. En color mostaza. Me encantó. Vean como es. Y ya. De este lado tienen más marca Guess. Como esta. Que la tienen por $60.00. Me voy a alejar un poquito más. Acá de este lado está esta. Pero esta está un poquito más cortita. Por el precio de solamente $40.00. Y bueno. Estas ya se los mostré. Pero como les digo. Ahorita estas las tienen en. Diferente talla. Miren es así. Ya de este lado tenemos esta otra marca Guess. Que esta la tienen por $50.00. Así como que más formal. Bueno esta ya se las mostré. Bueno que creo que ya. Ya toda esta ya se las mostré. Y miren. Ya de este lado tienen más. Y bueno. Si creo que ahorita. Va a ser todo. Miren. Y déjenme saber en los comentarios. Si les gustaría ver más videos. De así. Miren acá está esta otra. Por $50.00. Vamos a ver esta otra. De la marca Timberland. Pero esta me parece que son para niño. Pero que están por $50.00. Miren. Esta es marca Nautica. Y esta la tienen por el precio. De $60.00. Y bueno chicas. Ya de este lado tienen más. Que bueno. Si saben que. Si estas ya se las mostré. Miren $19.99. Acá tenemos esta otra. De la marca Tommy. Por $60.00. Vamos a ver esta otra. Esta la tienen por $39.99. Miren este hermoso color. Que tal. Y bueno. Si van a ser. Las mismas. No estoy mirando. Nada nuevo. Vean. Ah miren. Esta última. Esta la tienen por. Bueno. No sé ni dónde está el precio. Y ya está. Bueno. ¿Qué creen? No tienen precio. Vamos a ver esto. Ay Dios. Miren. Este lo tienen por $29.99. Y bueno mi gente. Ahora sí. Me despido. Bien.